Busca la bendición de Dios Búscala en la mañana, búscala en el mediodía Búscala por la tarde, búscala todo el día Pero busca la bendición Búscala en la mañana, búscala en la mañana Búscala en la mañana, búscala en el mediodía El justo florecerá como la palmera El justo florecerá como la palmera Florecerá, florecerá como cedro en el hígado Florecerá, florecerá como cedro en el hígado Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te la dará Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te la dará Búscala la mañana, búscala el mediodía, búscala por la tarde, búscala todo el día Pero búscala bendición, él te la dará, pero búscala bendición, él te la dará Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios Él te la dará, búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la tarde, búscala todo el día Pero búscala bendición, él te la dará, pero búscala bendición, él te la dará El justo florecerá, como la palmera, el justo florecerá, como la palmera, florecerá, florecerá Como cero en el hígado, florecerá, florecerá, como cero en el hígado Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios Él te la dará, búscala la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios Él te la dará, búscala la mañana, búscala al mediodía, búscala por la tarde, búscala todo el día pero a buscar la bendición, que él te la dará, pero a buscar la bendición, que él te la dará. Batalla, batalla, si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla, no es batalla con Jesús, yo iré. Pelearé en la batalla, nos va a estar, en la batalla vamos a estar, en la batalla los chicos están, en la batalla todos estamos en la batalla. Batalla, 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 si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla, no es batalla con Jesús, yo iré. Pelearé en la batalla, papá está, en la batalla mamá está, en la batalla los chicos están, en la batalla todos estamos en la batalla. Batalla, 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 si no viene la prueba, si no viene la prueba, si no viene la prueba. Batalla, 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 no es batalla. Gracias por ver el video